que Alicia Villarreal se presentó en Monterrey y ahí no perdió la oportunidad de hacer referencia al actual proceso de divorcio de Cruzito Martínez. ¿Qué fue lo que le dijo? Hasta yo... Porque una mujer no tiene tiempo de ponerse a la vida. Así somos nosotras las mujeres. De verdad, niña. Aprende porque tú estás chiquito. Nosotras las mujeres somos como Dios, Anaela. Sí, somos como Dios porque perdonamos los pecados más no los pendejas. Porque no es lo mismo sostener el peso de los jueves que mantener al jueves. No te mereces Te quedo grande la chica Espérenme, porque se me está cayendo. Es que hasta el micrófono asusté. Te quedo grande la chica Ella sí habla en sus conciertos y saluda. ¿Ven? Oye... ¿Qué dijiste hace rato de Salvador Cervoni? ¿Qué dijiste hace rato de lo que dijo Salvador Cervoni de Candela? Que no estaba de acuerdo en que hablara mal de ella pero por sus razones tenía, ¿no? Y aquí le aplaudes. Ah, le aplaude a Alicia Villarreal porque me encantó la manera en la que dijo Las mujeres somos como Dios No perdonamos los... No, perdonamos los pecados pero no pen... ¡Tontadas! Me dio mucha risa. Y toda la gente, el público estaba feliz. Muy contenta. ¿Por qué? A mí me parece que es una vez más una doble moral con la que nos manejamos Estuvo chistoso lo de Alicia Villarreal También estuvo chistoso lo de Cervoni Ni una ni otra ¡Ay, no seas ardido! No es por ardido, pero me parece que... ¡Es que doblaste la yegua! Sí, vamos a aplaudirle a Alicia Villarreal Le aplaudimos a Araceli Arámbula porque le dijo cucaracho a Luis Miguel Le aplaudimos a todas, a Shakira porque le cantó a Piqué No hable un güey de su ex porque se lo acaban al desgraciado Perdón, los cuernotes que le puso no estuvieron... Y más que se enteró por la prensa, Esteban Alguien ha sido mujer o hombre Estuvo feo Cruzito Martínez quería carne fresca No, no, ese está peor, Fabi ¿Cómo que carne fresca? Oye, esta chavita, ¿apoco no la... Si es con la que supuestamente... Sí, se anda con él ¿No parece como de estos muñequitos de filtro? No De verdad, que te hace la carita así como... Hay como un anime Sí O sea, que te hace el... Aparece el anime, tiene cara de caricatura Tiene cara de muñequita Pero de caricatura, como muñequita japonesa Sí Sí, no, no estoy diciendo que se ve mal Pues mira, a mí me dio... Aparece como muñequita de estas japonesitas Claro Ahora, Alicia estaba súper enamorada porque muchos años dejó todo por el crucito Sí Me quedó grande la yegua Muy grande Vamos, dejó un corte, Alicia No te preocupes Gracias